Más que me gusta la comida que es la cocina Vete a lo mejor que me cuesta Vete a lo mejor que me cuesta Ay, ay, ay Esa tira linda cámara que me da cuenta de un loco Voy a empezar en la sala cámara Y me doy mirando Que quiero, me diga que quiero Que quiero, me diga que quiero Que yo no lo sigo, pero no son malas Que quiero, me diga que quiero Ay, ay, ay Esa tira linda cámara que me cuesta Y me da cuenta de un loco Que quiero, me diga que quiero Vete a lo mejor que me cuesta 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 Y me da cuenta de un loco Que quiero, me diga que quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!